Viajó 7000 kilómetros llena de ilusión y enamorada. Tras largas horas de camino, llegó directo a los brazos de su asesino, el amor de su vida, a quien había conocido a través de una aplicación de citas. En una mano, un ramo de rosas y en la otra, el cuchillo con el que le atravesaría el corazón. Esta fue la dualidad con la que el falso príncipe de cuento recibió a su amada, un acuerdo romántico bañado en sangre y a la vez muerte. Esta es la trágica historia de Ashley. Trascurrían los días sin mucha emoción en un pequeño pueblo canadiense. La rutina de Ashley Watsworth pesaba cada vez más sin encontrar algo apasionante con lo que disfrutar el tiempo. Una de las principales características de esta chica era su fe y devoción para la religión mormona. A los 18 años se había convertido a la iglesia de los santos de los últimos días. Su asistencia a este lugar era quizá su actividad favorita. Ahí conoció grandes amigos y pasaban momentos increíbles. Pero las horas fuera de ese lugar carecían de sentido y se veían empañadas con una rutina aburrida que casi le robaban las ganas de vivir. Mayormente la pasaba encerrada en su habitación sin mucho que hacer en el pequeño pueblo. Un día recostada sobre la cama decidió descargar una aplicación de citas con la esperanza de encontrar el amor o conocer personas nuevas para cambiar la monotonía a la rutina. Mirando las fotografías de los chicos en la aplicación esperaba ser match con alguien similar a ella, con quien tuviera gustos en común y pudiera pasar horas platicando. Al poco tiempo le llegó una notificación a su teléfono y no tenía idea que era el llamado de la muerte. Su nombre era Jack Seppo de 23 años. Tan pronto vio su rostro quedó cautivada, un joven de cabello rubio, ojos de color y piel clara, la misma representación del hombre de sus sueños. Rápidamente quiso iniciar una conversación y al ver su inmediata respuesta sonrió a la pantalla de su celular como una adolescente enamorada. Así se empezaron a conocer cada día un poco más. Pasaban las tardes hablando, compartiendo sus más anhelados deseos y metas, sin embargo, había un problema. La distancia. Él vivía en Reino Unido y ella en Canadá. La amistad que habían entablado se fue transformando en algo más. En tanto conocían el uno del otro se atraían con mayor fuerza. Las conversaciones mudaron de la aplicación al número telefónico personal. Esa carencia con la que disfrutaban y se descubrían incrementó al grado de iniciar ahora una relación a distancia. Por medio de llamadas y videoconferencias, videollamadas. Era como una película romántica en la que tendrían que luchar contra miles de kilómetros para lograr que floreciera. La sensación de ansiedad por no poder tocarse les invadía frecuentemente hasta que pusieron sobre la mesa el tema de conocerse en persona. Prometiéndose amor infinito, la idea de que Ashley viajara a Londres salía a relucir en todas las pláticas y no pasaron tantos días cuando lo hicieron oficial. Estaban decididos finalmente a verse frente a frente. La mujer no cabía de la emoción. Sentía como la vida le sonreía dándole la oportunidad de salir de su pueblo a conocer el mundo y respirar otros aires. Lo primero que hizo fue contar sus planes a los amigos de la iglesia. Después del sermón se quedaron a las afueras del templo conversando y ahí les dio la noticia. Me voy a Londres a conocer a mi novio en persona. Tan convencida de que Jack era el amor de su vida, el brillo en sus ojos solo les dio tranquilidad a sus amigos. No obstante, lo más complicado era informar a su familia sobre los planes que tenía en mente. De manera que, luego de pensarlo mucho, se armó de valor y los reunió en el porche de su hogar. Con todos sus seres queridos mirándola esperando escuchar lo que saldría de su boca, dijo en voz alta que seguiría para hacer el viaje de su vida. Me voy a Reino Unido. Fueron las palabras pronunciadas en medio de una sonrisa nerviosa. La familia What's Work se sorprendió muchísimo. Estaban impactados ante semejante confesión de una mujer que aún no cumplía ni los 20 años. Pero ellos sabían sobre su infelicidad al interior de la pequeña comunidad en la que vivía. Y sin el propósito de truncar los sueños de Ashley, la apoyaron de todas las maneras posibles. Alentándola a iniciar su travesía, le ayudaron incluso a conseguir el dinero que necesitaba para el pasaje. Nadie podía adivinar el trágico futuro que le esperaba al otro lado del mundo, lejos de casa con un hombre ciertamente desconocido a su merced y bajo su control. Ya estaba todo listo, a punto de abandonar su vida para comenzar otra al lado de su nueva pareja. Solo esperaban que se llegara el día tan esperado. Mudarse a donde estaba la emoción era la frase que constantemente repetía y le dibujaba una gran sonrisa. Contaba las horas para escapar de su vida de pueblo pequeño, como le llamaba. Europa esperaba por ella aquel lugar donde nacerían nuevos proyectos y oportunidades, o al menos esto era lo que ella creía o esperaba. Corría ya el mes de noviembre del año 2021, cuando finalmente voló a Londres. Su maleta cargada de sueños, tan emocionada e ilusionada de conocer a su gran amor, recorrió 7000 kilómetros. Cuando finalmente pisó tierras europeas, Sepol esperaba como todo un caballero. Se miraron a algunos metros de distancia, reconociéndose al instante. Un encuentro de película les hizo abrazarse fuertemente por primera vez. Ese fue el primer día de los últimos tres meses que le quedaban con vida. Pronto, Ashley se comunicó con su familia para brindarle la tranquilidad de su bienestar. Por fin estaba en casa con su novio de 23 años que vivía al otro lado del océano en Essex. El hombre perfecto, entre comillas, cuyo rostro, tatuado con la palabra Hope, o Fe, debajo de su ojo derecho, le robaba un suspiro cada que la miraba fijamente. Pero ella era lo que siempre había esperado. Como si fuese su luna de miel, las redes sociales comenzaron a mostrar los maravillosos momentos que compartía la pareja. Aparentemente, los días más felices de una chica mormona que había arriesgado todo por amor. Para su familia y amigos que le seguían la pista desde lejos, era como si vieran una película impregnada de romanticismo de pura miel. Había sido una buena decisión y estaban sumamente felices por ella. A través de Facebook se podían ver imágenes de los paseos de la pareja, como dos turistas enamorados recorriendo la capital inglesa por primera vez, fotografías a las afueras del Palacio de Buckingham, o Torre de Londres, sonrientes, abrazados, aparentando felicidad. Difícilmente la gente podría haber adivinado la cruda realidad escondida en esa historia de amor. El ideal camuflaje para no despertar sospechas sobre la violencia ejercida en la relación por el aparente chico perfecto. Así transcurrieron los meses. Desde Londres, activa en redes sociales, incluso el 11 de enero se pudo ver un comentario de la joven haciendo referencia a cómo la familia le había acogido de manera cariñosa, el cual decía lo siguiente. Todas las fotos de mi increíble viaje a Londres con Jack y sus padres por su cumpleaños, tan agradecida con ellos. Los Epos y Ashley habían acudido a la ciudad histórica de Rye en East Sucsid, documentando la travesía con fotografías y comentarios describiendo su alegría. Sin embargo, con todo y este intento de cubrir el peligro al que estaba expuesta la joven mormona, lejos de sus seres queridos, su hermana Hailey, de 21 años desde Canadá, pudo detectar una situación extraña, abriendo paso a ligeras sospechas de maltrato. Lo tachó de controlador al ver cómo en una transmisión en vivo por FaceTime, el novio de su hermana la golpeaba. En adelante, la preocupación de los Wattsworths se hacía cada vez mayor. El temor de que su hija sufriera cualquier tipo de violencia le robaba el sueño por las noches, preocupados y sin poder acudir en su ayuda sin antes reunir el dinero para un pasaje de regreso. Más detalles estremecedores se daban a conocer con el paso de los días y la idea de que todas sus publicaciones eran falsas tomó muchísima relevancia. Hailey se dio cuenta de que antiguas fotos en el Facebook de su hermana estaban desapareciendo, siendo reemplazadas por imágenes donde Jack estuviera presente. Con estos detalles, las alarmas ya estaban totalmente encendidas. Por otra parte, amigos cercanos a Ashley denunciaron que se había visto obligada a configurar cuentas secretas, esto debido a que las oficiales eran vigiladas por su novio. Así, se comunicó con ellos para informar sobre el comportamiento violento de su pareja. Estaba aterrada, temiendo por su seguridad, pues cada vez se tornaba más y más peligrosa su estadía en casa de Jack. Era el fin del cuento de hadas. La verdadera cara de quien dijo amarla por siempre salía a relucir ese monstruo. Con dolor físico y emocional, la mujer que había abandonado todo por amor, descubría el rostro, como te digo, detrás de ese monstruo, detrás de la máscara, el rostro de un asesino despiadado. La tenía cautiva, imposibilitada de comunicarse a su natal Canadá. Para hacerlo, debía pasar por un proceso muy cauteloso, cuidando de no ser descubierta por su captor. Era una ola de tensión y miedo. Los Wadsworth rápidamente comenzaron a reunir el dinero por un vuelo de regreso a la Colombia Británica, pero esto solo empeoró las cosas, ya que cuando Cepo supo sobre los planes de Ashley, este rebasó su nivel de violencia. Se convirtió en una situación de vida o muerte. El agresor no estaba dispuesto a dejarla ir y procedió a reforzar su vigilancia día y noche, acechándola para que no se comunicara con sus familiares. Fueron tres meses viviendo en pareja al interior de una casa en Essex. Sus últimas semanas de vida quedaron plasmadas en las redes sociales como momentos increíbles e inolvidables. Para el 30 de enero se actualizó la foto de perfil por una imagen donde aparecían los enamorados en primer plano y tan solo 48 horas después se desató el infierno en la habitación de la pareja. Iniciaba el mes de febrero a escasos días de la celebración de San Valentín. Sin embargo, al contrario de esperar un obsequio que expresara el supuesto amor incondicional que él le tenía, le regaló tétricos instantes de sufrimiento en agonía. A las afueras del domicilio, los vecinos escuchaban espantados ruidos escalofriantes, golpes a las paredes y gritos desgarradores de una mujer fueron motivos para llamar a la policía. No tenían idea de lo que ocurría al interior y con la llegada de la ambulancia se supo la tragedia. Era un feminicidio. Ashley Wadsworth agonizaba, bañada en un mar rojo, cruelmente violentada por este monstruo al cual se hacía llamar su novio. Es un enigma el motivo por el que este asesinato haya tenido lugar. La única teoría refiere a que la furia de Jack se desató luego de saber que su novia regresaría a Canadá. Aunque esta decisión de ella fue por los maltratos que recibía, la noticia no le agradó para nada y le quitó la vida. Las paredes teñidas de rojo salpicadas por la tortura de la mujer detonaban una escena sádica inspirada, se puede decir, en una película de terror, solo que la ficción había sido embestida por la realidad. En la cama yacía el cuerpo de la mujer mormona que había dejado todo por un amor que nunca existió. Su pecho, estómago, brazos y piernas perforados con un fuerte ímpetu por el cólera de un hombre embriagado de ira. Jack fue encontrado al lado del cuerpo, ya sin vida, recostado sobre un mar rojo aún con el arma homicida en la mano. La policía lo expulsó de inmediato y lo sacaron de su domicilio. Este monstruo no puso resistencia y caminando con la custodia de los guardias hacia la unidad de policía, se pudo ver una lágrima rodar por sus mejillas recorriendo su tatuaje bajo el ojo derecho con la palabra Hope escrita. Tristemente, Ashley no llegó viva a la fecha en que tenía reservado su vuelo en el ingreso. Faltaban dos días para abandonar ese lugar donde tanto maltrato recibían. El culpable obtuvo su merecido, encarcelado de por vida luego de haber pronunciado la frase «Soy culpable», mostrando un rostro de pocas emociones escuchando al juez Christopher Morgan. «Usted sabe que por su declaración de culpabilidad y asesinato solo hay una sentencia que debe dictarse y que es cadena perpetua». A lo que respondió «Sí», moviendo su cabeza de arriba hacia abajo, todo en completo silencio. Posteriormente, en medio de un dolor insoportable, familiares de la hora oxisa iniciaron una recaudación de fondos para repatriar el cuerpo de Ashley de Reino Unido a Canadá. Pronto, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento para la familia. Su familia es muy querida y apoyada y estamos orando por ellos y enviándoles todo el amor que podemos. Su hermana Hayley, que estaba tan cerca de ella, parece estar lidiando lo mejor que puede con la terrible noticia. Esto lo dijo uno de sus mejores amigos de la iglesia llamado Daniel. Finalmente, pues ¿qué te puedo decir? Mudarse a donde estaba la emoción siempre fue el deseo de esta joven en que, enamorada e ilusionada, dejó su vida de un pueblo pequeño para viajar 7000 kilómetros directo a los brazos de la muerte, donde ella creía que iba a encontrar su felicidad y que se había hecho un mundo perfecto en su imaginación. Pero, si tienes algún video que te gustaría que hiciera algo en especial, me puedes mandar un mensaje a mi Instagram o a mi Facebook o incluso a mi correo electrónico. ¡Gracias!